Bueno muchachos, tenemos buenas noticias para los primeros compradores o los compradores de residencia primaria. A principio de enero yo hablé de la propuesta que se había hecho y ya entró en vigencia el primero de abril. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió y lo que significa para ti que estás comprando tu primera casita o que quieres comprar tu primera casita. Recuerda, no compres casita con piscina, compres una propiedad que genere ingresos. Bueno, entonces uno de los mayores problemas, si no el mayor problema que tenemos en el mercado inmobiliario es sin duda alguna el inventario. Por la alta demanda que existe, sobre todo muchos de ustedes han recalcado que las personas en áreas de alto costo, o sea, California, Nueva York, están vendiendo o, peor aún, no están ni siquiera saliendo de esas áreas. Están haciendo una refinanciación, obteniendo la equidad y comprando otras propiedades de inversión. Bueno, la FHFA, el primero de abril ya entró en vigencia, va a comenzar a cobrar upfront fees, o sea, tarifas al frente, para propiedades de alto balance y para propiedades, segundas propiedades o propiedades de inversión. ¿Cómo va a funcionar? Para propiedades que vas a comprar simplemente para ti, residencia primaria, una primera propiedad, el upfront fee va a ser de .25 a .75 de interés por encima de el loan to value, o sea, relativo al loan to value. Si tienes un loan to value, el loan to value no es más que referente al depósito que se haga, pero bueno, los prestamistas utilizan LTV, loan to value. Si tienes un loan to value muy alto, significa que pusiste un depósito más bajo, y por lo tanto, tu upfront fee va a ser más alto. Si pusiste bastante depósito, tu loan to value va a ser pequeño, y vas a tener un upfront fee más pequeño, cerca del .25 en vez del .75. Eso va a hacer que la compra de una propiedad más grande, más cara, sea aún más cara para frenar la locura que existe, sobre todo en el lado de las inversiones. Además de eso, y esta es la más importante de todo, porque a nosotros como compradores de propiedades pequeñas, nos afecta mucho más cuando las personas empiezan a comprar este tipo de propiedades, y no tanto las propiedades de alto balance. Las segundas propiedades y las propiedades de inversiones, dependiendo de la categoría, tienen que ver el reporte, voy a dejarlo en la descripción del video, van a sufrir un upfront fee de entre 1.1% a 3.8%, o sea, una tarifa bien alta para la compra de segunda propiedad o de propiedad de inversión. Eso va a depender, por supuesto, del tipo de préstamo que vayas a utilizar, pero yo te aconsejo que antes de que vayas a comprar una propiedad de inversión, puramente de inversión y no de la manera que hablamos nosotros todos los días, hables con tu prestamista para que no te tome de sorpresa, porque esto fue aprobado y ya en enero, perdón, en el primero de abril entró en vigencia. ¿Por qué estas son buenas noticias para mamá y papá que están comprando su primera casita? El mayor problema que tenemos ahora mismo es la alta demanda mezclado con el bajo inventario. ¿Eso qué hace? Eso no hace más nada que acelerar el frenesí por la compra de propiedades y cuando estas personas compran propiedades en la capa de mayor demanda que existe, que es la de primer comprador, hacen que se haga aún más grave la situación, menor inventario y más demanda. Y como ustedes bien saben, es muy difícil competir como primer comprador con un inversor que viene con 20%, que viene con efectivo, porque para un vendedor es mucho más segura la compra de un inversor que la de un primer comprador, porque el financiamiento puede caer. Entonces, ¿por qué es esto una buena noticia? Simplemente porque le dificulta toda la compra, la adquisición de la propiedad a las personas que van a comprarse una segunda propiedad o a las personas que van a comprar propiedades de inversión. Yo estoy totalmente de acuerdo con las compras de inversión y yo trabajo con inversores en todo el país, pero me parece que esta no es una medida mala para ayudar a que el primer comprador tenga algo de ventaja por encima de segundas propiedades y propiedades de inversiones. Felicidad a la FHFA que puso una muy buena medida, me parece a mí. Vamos a ver esto cómo se desenvuelve, si esto va a hacer que baje el porcentaje de inversores en el mercado y hace que suba el porcentaje de primeros compradores, porque la competencia va a arreglarse. Ahora, si el inversor tiene que pagar más dinero, quizás se retracte un poco de comprar y le dé chance al primer comprador de comprar una propiedad. Pero lo más importante de todo es que tú puedes, con tu residencia primaria, convertirte en inversor y no tener que pagar estas tarifas frontales que ya se empezaron a cobrar. ¿Y cómo es? Simplemente la manera en la que hablamos todos los días. Debes comprar y por favor no compres una casita con piscina. Te lo pido, te lo pido, te lo pido. Es increíble la cantidad de llamadas que tengo con ustedes todas las noches. Y ustedes me dicen, Joaquín, tengo una casa que quisiera vender, tiene asociación, pago demasiado la asociación, no puedo hacer ninguna renta alternativa, etcétera, etcétera. Y es que funciona de esa manera. Y no es que esté mal, sino que no es la mejor estrategia para la primera propiedad. ¿Cuál es la mejor estrategia? Compras un multifamiliar de cuatro unidades o menos, o sea, cuatro apartamentos, vives en uno y rentas los otros tres. Las personas dicen, ¿Cómo voy a comprar uno de cuatro? Si ni siquiera uno de uno puedo comprar. La situación es cómo funciona que el banco, cuando hace una precualificación para un multifamiliar, va a tomar la renta estimada de las otras tres unidades, vamos a decir que son mil dólares, y va a hacerle el 75%. Son tres apartamentos, un, dos y tres, tres mil dólares. El 75% de tres mil, dos mil doscientos setenta y cinco. Esos dos mil doscientos setenta y cinco netos se lo va a sumar a tu ingreso. Y por lo tanto, tu poder de compra para residencia primaria está aquí, a trescientos mil, digamos, y tu poder de compra de multifamiliar sube a cuatrocientos cincuenta. ¿Por qué? Porque tu ingreso aumentó y por lo tanto tu DTI bajó. Esa es la manera fundamental en la cual funcionan los multifamiliares. Por el otro lado, puedes comprar una single family que tenga potencial para renta. Puede estar ya con un mother-in-law suite permitido por la ciudad, por un garaje convertido permitido por la ciudad, por un basement permitido por la ciudad como unidad de renta. Todas estas alternativas son permitidas de diferentes maneras en los diferentes condados. Tú debes buscar las que ya están permitidas o por el otro lado, tú hacer todos los permisos requeridos por el condado para tú poner una unidad de renta. Entonces, la renta de manera fija o de manera vacacional en Airbnb o BRBO. Tú puedes escoger, pero de lo que no cabe duda es que probablemente esto signifique una mejora leve para el mercado inmobiliario, para primeros compradores, residencias primarias. Entonces, toma tú tu opinión. Déjamelo en los comentarios que crees acerca de esta nueva medida. Y lo más importante, por favor, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Chao, chao familia.